Si te alejas de esta religión, lo pierdes todo. Lo pierdes todo. Todo lo que importa lo pierdes. En efecto, si te alejas de esta religión, pierdes todo. Todo lo tóxico. Pierdes el miedo. Pierdes la culpa. Pierdes la vergüenza. Pierdes la sumisión y ganas la vida. Eso es lo importante. La libertad. Hola, exmormones. Buenos días, tardes, noches a todos los que nos estáis viendo ahora. Bueno, tenemos un invitado que nos va a comentar su experiencia, que es un descubrimiento nuevo en las redes sociales, que hemos visto que está pegando con mucha fuerza. Una cara nueva, una voz joven por lo que se ve. Y queremos conocerte, pero yo no sé pronunciar muy bien tu nombre. Tampoco creo que no soy la única. Es como, es Graham, como Instagram, pero Graham no más. Graham. Exacto. Encantada de conocerte, Graham. Bienvenida. Y coméntanos desde, bienvenido, perdón, y coméntanos desde donde nos hablas. Claro, claro, yo ahora actualmente vivo en Utah, en Provo, y hace un mes, más o menos, empecé una página de Instagram y de YouTube que se llama laverdad.mormon, y ahí es donde nos conectamos con María y me contó de su canal. Y la verdad, he intentado buscar canales así en español, porque hay muchísimo en inglés, pero no hay muchos recursos en español, y pues me alegra que hay mucho seguimiento de esa página. Sí, la verdad es que hay, pero no somos tantos como los de habla inglesa. Claro. Y cada voz nueva que se suma a esto y que sabe español, porque la iglesia, como sabes, es muy grande en Latinoamérica, en Hispanoamérica, y bueno, aquí en Europa no ha pegado mucho, pero estamos ahí, ¿no?, tratando de confrontar un poco la verdad, como es lo que nos traes tú. Y para conocerte mejor, coméntanos cómo conociste a la iglesia. Claro, ya, yo nací en el convenio, como decimos, del lado de mi mamá, venimos de los pioneros, y pues mi familia, todos son miembros básicamente. Bueno, eran la mitad hora de mis tíos y primos han alejado. Del lado de mi papá, yo soy el primero a dejar la iglesia que ha hecho todo, ¿no?, la misión, sacerdocio mayor, casado en el templo. Y en mi familia hemos sido de todo, de presidente de misión, amigos con los apóstoles, el otro Christofferson me selló en el templo, o sea, tenemos mucho que ver con la iglesia acá. Los hay mormones, como fuimos nosotros, y los hay muy mormones. Sí, sí, o sea, soy el mormón de todos los mormones, el hermano mayor, el ejemplo de la familia, de mis amigos siempre fui el ejemplo de todos. En mi barrio también tenía de todos los llamamientos, llegué a ser parte del obispado, el secretario ejecutivo, y pues no sabía de muchas cosas, y es muy raro porque me crecí acá en Utah, y vi que cada día, cada semana, cada mes, gente que conocí estaban dejando la iglesia. Y dije, ¿cómo? Y cuando los pregunté era por temas de la doctrina y de las enseñanzas, la historia, y pues como cualquier miembro, y dije, pero es perfecto, todo es perfecto. Y de ahí poco a poco me fui discutiendo con mis amigos, mis familiares, y averiguando un poco más. Y siempre decimos que son las mentiras antimormones, ¿no? Sí, siempre. Sí, 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 la apóstata, antimormones, que estamos resentidos, que queremos pecar, lo típico. Eso, ¿no? ¿Y de dónde es tu español? Bueno. Sí, hice la misión, como cualquier buen niño, en Bolivia, en Santa Cruz, Bolivia, y me encanta ir. Sí, creo que usted esté ahí. Bueno, y mi esposa es de Sudamérica, as well, así que siempre estamos viajando por allá. ¿Boliviana? De Argentina. Ah, de Argentina. Genial. No me pegó el acento de allá, todavía es lo bueno. Sí, poco a poco. Se le habrá pegado tal vez a ella un poquito el inglés y todo, pero bueno. Muy bien que te hayas traído ese buen recuerdo de Sudamérica. Son diferentes. La iglesia tiene muchos puntos en contra, podríamos decir, ¿no? Pero entre las cosas más agradables para muchos, que no a todos sale bien, una de ellas es la misión, ¿no? Cuando sale bien, pues es una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora, ¿no? Personalmente, no solo como miembro, sino como ser social, ¿no? Que somos todos seres sociales. Bueno, me alegra mucho que por lo menos te haya dado esa, bueno, conocer a tu esposa y conocer un país nuevo y tan diferente, ¿no? Claro, sí. Y de un lado estoy muy agradecido porque haciendo la misión me abrió la mente más porque crecí acá en la burbuja mormona. O sea, el 90% de mi colegio son de la iglesia. No conocía ni el catolicismo ni los ateos, muchos así. Y pude ver como las enseñanzas de acá en Utah no son nada que ver con lo que vivimos en Sudamérica. Es muy diferente. Mi esposa siempre dijo, acá también dijo, es como otra iglesia. Los de acá son muy diferentes. Y en Sudamérica es más feliz, más divertido. Acá es muy serio todo. Sí, estricto. Pues por un lado es bueno allá que ayude a la gente a tener vinculares familiares y de comunidad, pero como sabemos, los que sabemos y podemos ver de afuera, es mucho mal también. Aislan a la gente. Si tú no cuadras con las expectativas perfectas de la iglesia, no estás bienvenido. Y hay mucho peligro, hay muchas autolesiones, hay muchos suicidios. Acá, Utah, es la capital de eso acá. Y eso, no puedes suscribirme más. ¿Puedo hacer algo de eso? Claro, claro. Conozco muchos que han llegado al punto de no aguantar más la vida. Wow. Debe ser muy duro. Sí. Yo conozco casos distantes, digamos, pero que chocan muy fuerte que sea por esto, ¿no? Por esas creencias tan aferradas y por el rechazo sobre todo. Claro. Y es muy común dentro de cualquier religión de alta demanda. Vemos eso en, digamos, los adventistas, los testigos, los mormones. Cuando hay mucha demanda para ser perfecta, uno se rompe. Claro. ¿Y hace cuánto tiempo estás con esta búsqueda? Me dijiste meses, ¿no? ¿Meses todavía no? Sí. Antes de la misión, pues, leí la carta CI. Creo que se dice en español. O sea, es abierto de unos puntos. El director del CI. Bueno, claro. O sea, yo conocía las cosas antimormones y tenía mis peleas apologéticas para defender cada punto. Pero no estudié muy profundo de cada cosa. Y me da un poco vergüenza que las cosas que defendí, a veces decía que eran mentiras o que han sentido que si tú estudias, puedes encontrar la respuesta. Solo con tiempo Dios te va a decir. Y en la misión escuché mucho de eso. Y con uno de mis compañeros imprimimos los ensayos de los temas del evangelio de la iglesia que recién salieron. Bueno, en ese entonces. Y de ahí es cuando yo aprendí del libro de Abraham más profundo. Los daños de la poligamia y los abusos. Y después de la misión, yo dije, pues, la gente no entiende. Yo tengo que escribir un libro que va a comprobar sin dudas que Dios existe, que esa es su iglesia. Y voy a mostrar evidencia con antropología, con ciencias, con matemáticas, que todo es verdad. Y pues empezamos a documentar. No sabías dónde te estabas metiendo, de verdad. Y con eso, pues, sí, me estudié de todo, estudiando astronomía. Tomé cuatro años de astronomía. Estudié muy profundo la filosofía de todas las religiones. Y este libro que estaba escribiendo llegó, bueno, recién este año lo terminé y tiene 350 páginas. Y son cosas muy preocupantes para mí. Empecé a escribir de todos los temas que me preocupaban y no quedaba, quedaba como tres páginas de cosas que podría apoyar de la iglesia. Pero 350 de cosas que no cuadraban, que me dudaban. Y pues yo fui, hablé mucho tiempo, o sea, tardé años. Yo volví de la misión en 2018 y yo diré que recién este año oficialmente dejé la iglesia. Yo y mi esposa. Y mucho este año, cuando lo dije a mi familia y mis amigos, pues tengo familiares que eran presidente de SACA, presidente de misión. Fui con ellos y hablamos y no pudieron contestar mis preguntas ni dudas tampoco. O si hablaron y tenían defensas, era basado en racismo, machismo y cosas así. Sí, la gente de la antigua generación que crecieron así, pues lástima. Hablé con profesores de BYU, de idiomas y historia antiguo. O sea, las defensas que usaron eran los mismos que yo sabía y que yo dije antes, pero lo pude superar. No sé la palabra que busco y pues llegué a un punto que dije, no puedo estar parte de esa organización que hace más mal que bueno en mis ojos y que he visto cómo daña a la gente. Y me fui y ahora estoy viviendo y hay muchos debates entre mis amigos y familias todavía. Sí, es un proceso largo y es un duelo, ¿no? Es un duelo donde uno pasa distintas etapas, ahí tal vez un poco de enojo se siente. Y me imagino que con tu libro habrás hecho unas gimnasias y acrobacias mentales tremendas, como todos que lo hemos intentado, ¿no? Porque el cerebro se niega muchas veces, ¿no? A echar por tierra todas las creencias de toda una vida, como es en tu caso. Y llegaste a renunciar a la iglesia, a quitar tu nombre de los registros. Está procesando ahora. Recién en abril anuncié a mi familia que ya no iba a ir y el mes pasado ya, ya lo oficialmente dije al obispo, ya borré todo y está procesando eso. Y el resto de tu familia, ¿cómo se lo tomó? Mi familia mejor que pensé. He pasado docenas de horas con ellos hablando, debatiendo. Muchos yo puedo ver que tienen el mismo pensamiento, pero por el miedo de hablarlo con sus esposas, con sus hijos, de literal arruinar y empezar de nuevo la vida, da miedo. Yo lo escribí un año tal vez, que tal vez yo tenía que dejar la iglesia el año pasado, pero no quise. O te da un arranque y lo mandas todo así, lo tiras por la borda del barco o el proceso. Es que hay casos y casos, ¿no? Donde se dificulta mucho precisamente porque hay mucha gente que trabaja para la iglesia. Entonces, el jefe es miembro de la iglesia o tienen negocios y contratos hechos con la iglesia. Quieres ser miembro por eso. Exacto. Y es muy complicado dejar la iglesia en esos casos. Ya muy cerca, construo el templo de Payson, Utah, acá. Y trabajo muchos años acá en la iglesia. O sea, es como que estoy, no sé, que no cuadro para ellos porque no saben la historia y los hechos reales que yo sé. Y cuando los digo, inicia el efecto backfire, donde ellos rechazan. Dicen, no, no quiero escuchar eso. Y ponen más firme, el doble, triple de más firme. Y es doloroso porque algunos de mis mejores amigos, compañeros de misiones, me han dicho, pues te odio. No entiendes lo que estás haciendo. Ya no podemos hablar. Me bloquearon. Dicen que esperen que me vaya mal en todo lo que hago. Y pues por un cuarto duele, pero estoy tratando de practicar el estoicismo, de entender su lado y sé cómo sienten. Cuando estás dentro de la iglesia, no puedes entender cómo anticristo puede dejar la iglesia en un coriordio. Claro. Sí, pero también cuando estaba en la iglesia, tenía otros amigos que me dijeron, oye, pues no puedo pasar tanto tiempo contigo por tus valores, por los chistes que haces, la manera que hablas. O sea, de los dos lados, cuando estaba en la iglesia, perdí amigos. Ahora que estoy fuera, estoy perdiendo los amigos y la verdad es un proceso que no es fácil dejar la iglesia, pero es necesario si llegas a ese punto y es posible superar las emociones oscuras que traen. Es complicado. Socialmente es muy duro y hay casos y casos. Y bueno, me alegra por esa parte que lo estás llevando estoicamente y estás haciendo frente a poder dejar con una manera sabia e inteligente esta vida atrás, ¿no? Y es otra cosa así más real lo que uno va a empezar a vivir. ¿Y cómo te animas a salir a compartir lo que has averiguado en internet? Sí, yo, de ese lado yo soy un poco loco. En la misión fui lo más devoto. Antes de la misión también mis amigos me burlaron porque siempre tenía el manual de la misión en mi bolsillo. Antes de ir a la misión fue como un año. Mi novia me burlaba de eso porque fui muy, pues, no sé, en la misión decimos chupa media. O sea, obedecía cada regla. Fui chévere, fui genial igual, pero sí obedecía cada regla. Conocía mis doctrinas, leía mis escrituras. Los regleros que dicen, misioneros regleros. Y en la misión encima, pues, yo dije, estoy aquí dos años, dejé la escuela, dejé mi novia, dejé todo. Voy a trabajar. Y, pues, trabajé muy, muy duro. Rompí el récord de los bautismos en la misión. Llegué a conocer todo el mundo de Bolivia. Soy un poco famosa. Cuando mi esposa y yo nos juntamos, ella también fue misionera de mi misión y éramos famosos un buen rato ahí. Y no pienso así, pero creo que soy un poco un líder allá. La gente me conoce allá. Claro, y te respetan. Exacto. Por ser misionero. Viene con el título. Parte del narcisismo de la iglesia, ni modo. Pero llegué al punto que cuando yo sabía esas cosas, solamente llegué a entender por los recursos en inglés que pudo encontrar. Y las cosas en la página web de la iglesia, que cuando lo puse a traducir a español, dice no disponible. O sea, hay mucha información ocultada. Y cuando hablé con mis conversos, con la gente acá, no entendían y no pude mostrarles nada. O sea, era como que fui un loco. Es la verdad que es este, sí. Bueno, entonces tomé mi libro y lo traducí a español. Traducí muchos de los recursos y las fuentes. Y ahora estoy compartiendo con todos y me sorprende que hay muchísimos. Bueno, de todos mis conversos, solo siguen activos como tres. No por mi culpa, porque ellos también se enteraron de cosas o vieron que la iglesia no era todo lo que los enseñé. Pero llegué a un punto que yo siento obligado de enseñar las cosas que no los enseñé como misionero. Siento un poco culpable también. Y tengo un compañero ahora en la misión. Él es un líder de zona en la misión y le he compartido todo. Y llegó al punto que dice, pues ya no puedo quedar acá. Y siento que estoy ayudando a mucha gente porque con mi página, laverdad.mormon, que hice, estoy poniendo videos cortos donde la gente pueda aprender más de las historias. La verdad me ha encantado porque tengo material ex-mormon de un compañero que fundó este canal, Aarón, que claro, hacía videos muy largos. Y bueno, estamos hablando de hace más de una década. Ya. Ahora, pues... Tiempos son diferentes. Sí, es diferente, la verdad. Y se va compactando y es la necesidad de la gente de digerir las cosas más simplificadas y hacer una cosa muy sintetizada. Y por eso, en cuanto te escuché, me dijo una amiga, ve a esta persona. Y digo, wow, es que lo he explicado en dos minutos lo que uno está ahí, 15, 20 minutos. Y me ha encantado. Y digo, bueno, vas a tener mucho éxito. Y esperemos que mucha gente visite tu canal y te oiga. ¿Y nos puedes decir en qué plataformas estás difundiendo? Está ahora solo en Instagram y YouTube. Allá es laverdad.mormon. Es mi usuario. Y allá también puse el enlace en mi libro, por si hay gente que les interese leerlo y ver más de mi historia. Pero sí, allá no pienso hacer eso mucho tiempo. Mi idea solo es enseñar los puntos claves y tener eso allá para mostrar a la gente cuando me preguntan por qué dejé. Y pues sí, siento obligado de ayudarlos porque es difícil, es muy deprimidor estar pasando eso solo cuando enteres esas cosas separan las familias, la verdad. Y me sorprende. Cada día me escriben muchos miembros con mucho odio. Mejor que he visto que ningún otro oculto. Lamentablemente tiene que pasar por eso. Mis amigos mismos me dicen, vas al infierno, te odio, no me hablas más. Pero hay mucha gente que no conozco que me escriben y dicen, mira, encontré tu página, me pareció, soy miembro y soy gay, estoy ocultándolo. Mis amigos no lo aceptan. No siento bienvenido a mi iglesia. Otros me dicen que están muy deprimidos porque leo, leo cosas y no hay nadie con quien hablar porque su papá es obispo o es líder de historia misional. Y he visto que aunque mi página parece un fracaso y ruinando mi vida de los miembros, estoy ayudando a mucha gente. Y pues estoy dispuesto a sacrificar pocas cosas para poder ayudar a la gente. Pero la misma razón porque me fui a la misión, quise ayudar a la gente. Y estoy haciendo lo mismo ahora que hice como misionero, diciendo a la gente que tiene que cambiar de su familia y aprender más de las historias de sus iglesias. Bueno, unos pondrán tu nombre en el templo para que decís. Bueno, mi familia ha hecho esto. Otros han dicho a mi esposa que la estoy engañando, que la estoy llevando al infierno, que tienen que dejarme. Familiares mismos nos han dicho eso. Pero hay que tener paciencia con ellos porque tienen la mente lavada, digamos. Y no entienden que ellos piensan que están ayudando o que compartiendo su testimonio así nos va a cambiar. Y, oh, ya pues, ya vuelvo mañana a la iglesia. Y solo hay que tener paciencia con ellos porque todos nosotros que éramos miembros estaban en sus mismos zapatos en un momento. Si yo pude llegar a este punto donde estoy ahora, cualquiera puede. Yo digo eso por lo loco y devoto que fui. Pero, bueno, es el desconocimiento, ¿no? A veces no hay que castigarse, ¿no? Tanto o sentirse mal porque uno realmente no sabía, ¿no? Y, bueno, hay muchas cosas que has hecho porque no sabías, ¿no? Como bautizar personas y llevarlas a la iglesia. Pero, mira, estás haciendo una buena labor. Y yo te auguro, aunque sea esto un proyecto por corto tiempo, este material, pues, es atemporal porque uno necesita aprender, ver caras nuevas y todo. Y todo ayuda. Todas las personas que se suman a esto es un apoyo, ¿no? Es siempre apuntala a la comunidad para que siga creciendo. Pues, me alegro muchísimo por haberte encontrado. Y esperemos que esta entrevista o este mensaje sirva para que te encuentre mucha más gente. Y aprenda de ti, de tu forma de explicar y todo. Y que te vaya muy bien. Y para los que están viendo este video en YouTube, Instagram, donde sea, quiero decir, si necesita alguien con hablar de esas cosas, pues, escríbeme o a María, estoy seguro que está. Sí, yo aquí abajo tenéis en la descripción del video está el enlace de Instagram y de YouTube que te lleva a la página La Verdad Mormona de Graham. Y también mi trabajo es ayudar a la gente con la visa de los Estados Unidos. Así es, si están buscando eso, te puedo ayudar con su vida de la fe o de tu viaje a los Estados Unidos. Maravilloso. Bueno, a ver si algún día puedo ir a visitar, que tengo unas ganas locas ya. Más que nada curiosidad, ¿no? Por conocer esto, la América del mormonismo y ver cómo un lugar que no tiene nada que ver con nosotros nos ha podido unir de cierta manera, ¿no? Para muchos para mal, pero muchos otros para bien. Así que, ojalá, sin duda, te buscaré. Sí, vamos a estar trabajando. Y muchas gracias por invitarme a la entrevista. Ojalá que se entiende mi español. Soy gringo. No, se entiende perfectamente. Y bueno, ya más adelante, si gustas, podemos estar comentando y que nos actualices cómo va tu página y todo. Y cómo está siendo este proceso, ¿no? De alejamiento. Palabra de sabiduría. Si ya tomas café. Vamos a ver en el futuro. Y este tipo de cosas. Vamos a ver el ejemplo todavía que no dejes solo para pecar, ¿no? No, es un largo trayecto todavía el que te espera. Pero bueno, espero que nos hagamos compañía de alguna manera. Y nuevamente recomendar a todos que visiten la página en Instagram, La Verdad Mormona, y en YouTube. Y bueno, Graham nos tendrá actualizados con sus píldoras de conocimiento de la iglesia. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias, Graham. Encantada. Hasta pronto. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.